...con mi gobierno y los municipios en torno al comportamiento de este fenómeno natural. Señor Presidente, usted quisiera... ...concéntrico a una posición, ha avanzado a 4 kilómetros por hora, pero nos dice el guarda, las instrucciones del gobernador, permanezcan en la alerta, llamaría yo alerta... ...estemos monitoreando las condiciones que guardan estos municipios del Estado. Yo le digo, señor gobernador, la especificación de un modelo perfecto que termine ahorita con esta conducta, un modelo que nos diga... ...una afectación, solamente en algunas colonias, en el recorrido de los ríos, no han subido, siguen normales, realmente, a los partes hacia el mar. Estamos, no tenemos mayores problemas, estamos bastante bien. Gracias, señor presidente. Director General del Poder. Señor gobernador, la eficiencia no sea mayor, pero... ...que el día de mañana... ...seguirá la suspensión de actividades escolares en todos los municipios... ...que se han considerado con cierto riesgo, como son el caso del municipio de Acapulco... ...y todo lo que es la Franca Costera, si es la región de la Costa Grande. Igualmente, para el caso de algunos municipios de esta región, hemos declarado la suspensión plena de actividades... ...y lo que ha dicho el señor Coordinador General de Protección Civil. Es muy importante que sigamos atendiendo las recomendaciones, las medidas del área de protección civil... ...que aquellos que adviertan que su vivienda puede ponerse en una situación de peligro... ...acudir a los albergues que hemos establecido en cada uno de estos municipios. ¡Gracias! Gracias. Gracias.